Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Didactis. Os presentamos en este vídeo la solución de la parte práctica del examen de acceso a la universidad correspondiente a la convocatoria extraordinaria del año 2024 de la región de Murcia para la asignatura de empresa y diseño de modelos de negocio. Bien, tenemos tres ejercicios y el primero nos dice lo siguiente. Murcia Industrial es una pequeña empresa que desea modernizar su proceso productivo mediante la adquisición de maquinaria de última generación y tenemos dos opciones en la que se nos proporciona una serie de información. Bien, para esas dos opciones nos pregunta lo siguiente. Determine qué opción será la elegida según el BAN para una tasa de actualización del 10%. Calcule el periodo de recuperación, el payback de cada máquina e indique la que escogería según este criterio e indicar al menos dos fuentes de financiación que resulten adecuadas para costear la modernización de esta empresa. Bien, de acuerdo con la información proporcionada, tenemos que el proyecto A, tenemos más detalle de información, nos dice que hay un desembolso de 100.000 euros y los ingresos por venta son 60.000 cada uno de los años. Los costes serían consumo de energía y mantenimiento y además nos dice que el valor residual es de 20.000 euros que se recuperaría el último año. Por lo tanto, constituiría un ingreso más del año cuarto, del último año de vida útil del proyecto. Entonces, los flujos netos de caja que se constituyen de acuerdo con estas cifras son los que veis a continuación. Y tenemos los flujos del proyecto B que en vez de ser de cuatro años son de cinco años. Todos para una tasa de actualización, para una tasa de descuento del 10%. Como veis ahí la expresión del BAN sería la que ya conocemos para hasta cinco años. En el caso del proyecto A, solo cuatro años, calculando el BAN con una tasa de actualización del 10%, obtendríamos un valor del BAN para el proyecto A de 24.604,56 y un BAN para el proyecto B de solo 13.723,58. Aunque ambos proyectos son viables porque dan un BAN positivo, el mejor proyecto, si tuviéramos que elegir uno de ellos, sería el proyecto A porque el BAN es superior al del proyecto B. Además, nos dice que calculemos el periodo de recuperación de cada máquina, de cada proyecto, según este criterio. Entonces, según el primero, de acuerdo con el cuadro que tenéis ahí, se recuperaría la inversión a lo largo del tercer año. Por lo tanto, habrían transcurrido dos años más una parte del tercero. Hay que calcular en qué parte del año 3 se ha recuperado totalmente la inversión, de acuerdo con el payback. Entonces, hacemos la regla de tres que calculamos siempre. Si en 12 meses la empresa es capaz de generar 35.000 euros, suponiendo que se obtiene de forma constante, en X meses habrá generado 30.000, que es lo que estaba pendiente de compensación. Por lo tanto, de acuerdo con este cálculo, el payback de este proyecto de inversión sería de dos años más 10,28 meses. Respecto del proyecto B, se habría superado, se habría compensado totalmente la inversión inicial en el año cuarto. Por lo tanto, habrían transcurrido tres años más una parte de los meses del cuarto año. Por lo tanto, el payback sería de tres años más cuatro meses calculado de acuerdo con la regla de tres que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, según el crédito del payback, también sería mejor el proyecto A porque se recuperaría antes. Y por último, nos indicará al menos dos fuentes de financiación que resulten adecuadas para costear la modernización de esta empresa. Como la inversión se va a realizar en inmovilizado, se ha de financiar con recursos permanentes, como puede ser un leasing, préstamo a largo plazo, o bien mediante un aporte de socios a fondos propios, mediante un aumento de capital social. Bien, respecto a la segunda pregunta, tendríamos lo siguiente. Esta empresa, Murciana Industrial, ha adquirido una empresa dedicada a la fabricación de ventanas de aluminio. Esta empresa, durante el pasado mes de marzo, ha fabricado y vendido 200 ventanas a 250 euros la unidad. Cada ventana supone un coste de 80 euros en concepto de cristal, 50 dominios y 20 por bisagras, tierras y tornillos. Además, los cuatro trabajadores fijos de la empresa supusieron un coste de 10.000 euros, etc. De acuerdo con esta información, se nos pide lo siguiente. Primero que identifiquemos los costes fijos y variables de la empresa. Segundo, que calculemos el punto muerto. Y tercero, que calculemos el beneficio de la empresa en el mes de marzo. Y luego, si quisiéramos obtener un beneficio de 20.000 euros, cuántas ventanas tendría que fabricar y vender. Suponiendo que no cambie el coste unitario ni tampoco el precio. Para calcular todo esto, lo primero identificamos costes fijos y variables de acuerdo con la información proporcionada. Costes fijos 13.000, costes variables 150 euros por unidad. Calculemos el punto muerto de acuerdo con la fórmula que ya conocemos. Calculemos, dividiendo el coste fijo entre margen de contribución, 13.000 euros de coste fijo entre diferencia entre precio de venta, 250 por unidad, menos 150 como hemos calculado. Obtenemos que el punto muerto o umbral de rentabilidad sería de 130 unidades. Es decir, que para 130 unidades la empresa no obtendría ni beneficio ni pérdida. Luego, si queremos calcular el beneficio que la empresa obtuvo en marzo, solo tenemos que sustituir los valores de la función de beneficio por los valores que tenemos, que nos han proporcionado en el enunciado. 250 euros de precio de venta, 200 unidades vendidas y 13.000 de coste fijo, obteniendo un valor de 7.000 euros de beneficio en el mes de marzo. Si en cambio quisiéramos obtener 20.000 euros, ahora la variable será el valor de Q. Por lo tanto, sustituyendo en la función de beneficio los datos que tenemos y suponiendo que el beneficio va a ser de 20.000, la variable va a ser la cantidad a producir que será Q. Por lo tanto, sustituyendo y despejando, el valor de Q será de 330 unidades. Por lo tanto, la empresa tendrá que fabricar y vender 330 unidades para poder obtener un beneficio de 20.000 euros en ese periodo. Y hasta aquí el resultado del ejercicio número 1. El ejercicio número 3 sería el siguiente. Amorciada industrial, se le ha presentado la oportunidad de adquirir una empresa competidora y tiene un inmovilizado valorado en 150.000. Las asistencias valen 10.000, etcétera, etcétera. Nos dan una información y nos pide lo siguiente. Calcular el ratio de liquidez a corto plazo de esta empresa. Calcular la ratio de garantía a largo plazo de la empresa. Y calcular el endeudamiento a corto y a largo de esta misma empresa. De acuerdo con la ratio de liquidez, tenemos que el ratio de liquidez simple se calcula como el cociente entre activo corriente y pasivo corriente. Pero el ratio de liquidez a corto plazo o ratio de tesorería sería el activo corriente menos las existencias que correspondería con el valor de realizable más disponible. En este caso, de acuerdo con la información proporcionada, el total del activo corriente serían 220.000 euros descontado de las existencias y dividido entre el resto de corto plazo nos daría un valor de 1. El resultado del ratio de liquidez a corto plazo también de tesorería se encuentra entre los valores óptimos de referencia que están en el intervalo entre 0,8 y 1,2, siendo el valor 1 el valor ideal. Por lo que la situación de la empresa de liquidez es la apropiada. Respecto al ratio de garantía, como sabéis, se calcula como cociente entre el activo y el pasivo, siendo los valores los que se nos proporcionan en el enunciado y que tenéis en la tabla anexa, por tanto, obteniendo un valor de 1,37. En este caso, el ratio de garantía, que indica la capacidad de asumir las obligaciones totales de la empresa contando con todos los activos, tiene un valor de 1,37 que se encuentra fuera, se encuentra por debajo del intervalo de los valores óptimos. Por lo tanto, se podría concluir que la empresa podría no poder asumir sus obligaciones a largo plazo. Por último, nos pide que calculemos el endeudamiento a corto y a largo plazo. Como sabéis, se calcula dividiendo a largo plazo el pasivo no corriente entre total pasivo más patrimonio neto y el endeudamiento a corto plazo dividiendo pasivo corriente entre total pasivo más patrimonio neto. Y obteniendo unos resultados de 40% para largo plazo y 32% para corto plazo. El total de endeudamiento asciende a 72,97%, que está ligeramente por debajo del valor máximo recomendado del 80%, por lo que la empresa tendría autonomía financiera y no dependería demasiado, aunque está en el límite de la financiación externa. Y hasta aquí la solución a los problemas propuestos en esta convocatoria extraordinaria de la región de Morcia. Muchas gracias por vuestra atención.